Mati Arroba, arroba A ver, a ver una boqueta La mía es que se me levante el azúcar, la mía es algo Mati, ¿qué sé con esto? Mati, vení Mati, ¿estás tu cuñado? Vamos arriba, a la buena, al lado No, no, no No, 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 no Vení, boludo Vení, vení que te está tomando el perro Tu profesor ¿Fue tu profesor? Saluda a la cámara Mati, te están buscando el verdadero Allá afuera, afuera te están buscando el verdadero Mati